Avanzamos, se llama Yolanda, ritmo de cumbia, márcale con barrey y dice así Oye Yoli Cuando te vi fue primera vez, ese momento no puedo olvidar Cuando te vi fue primera vez, ese momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que me desespero Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Esos momentos que me siento tan feliz En las bocas horas siento hacia tu lado Esos momentos que me siento tan feliz En las bocas horas siento hacia tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, ya por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que me desespero ¡Ándale, capa mocha! ¡Puayalo! ¡Yolanda, yolanda! ¡Venga, señores! ¡Hermosa ella! ¡Ahí está, de las guapachosas! ¡Se llamó Yolanda!